Esta mujer está a punto de recibir la descarga de un taser. Ella es Brandy McGowan. Ingresó a una tienda de Walmart en el condado de Marion, en Florida, bajo los efectos de las metanfetaminas. Una vez dentro del local, tomó un cuchillo del interior de la tienda y con él mismo empezó a amenazar a todos los presentes. Los responsables de la tienda llamaron a las autoridades policiales, quienes se presentaron inmediatamente. El primero en llegar fue el oficial Whit. Tan pronto como llegó, le indicó a la mujer que bajara el cuchillo, apuntándole con su arma de fuego reglamentaria, mientras esperaba refuerzos. La mujer hacía caso omiso a las órdenes del oficial. Segundos después, llegó el refuerzo de la detective Thomas, que le dio al oficial Whit la oportunidad de cambiar su arma de fuego por una arma no letal. Una vez que cayó al suelo, la detective Thomas desarmó a la mujer y la arrestó. Ahora deberá enfrentar cargos por asalto agravado con una arma letal. Gracias. 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 Gracias.